Agujas zinc para tricotar de Nipro son ideales para las labores diarias están hechas con materiales de máxima calidad y sus puntas son de aluminio ligero estando disponibles en una amplia variedad de colores llenos de vida son cómodas en la mano y suaves al tacto perfectas tanto para principiantes como para personas experimentadas los cables flexibles no se retuercen ni se enroscan y son fáciles de guardar se presentan en estuche de tela con cremallera con siete pares de puntas idóneas para el punto